El técnico de Nerdin, Udea, Javier Maya, nos contó algunos secretos que han ayudado al ascenso de categoría. Desde este verano, él ya creía en la posibilidad de subir a Le Plata. Así se lo hizo ver a sus jugadores marcando el balón de juego con el que ha disputado todos los encuentros de casa. Maya confiaba en los suyos y cree en estos detalles que les han llevado al éxito. Cada año cuando se empieza, a los bases especialmente, se le dice que elija una pelota, un balón, para jugar. El que va a servir de juego, entonces este balón se deja un poco más reservado. Se utilizan los partidillos de los entrenos y luego en los partidos de toda la liga. Este es el balón que hemos tenido nosotros y cuando se hace esto, lo que se hace es firmarlo. Pues se le pone Udea o se le ponen unas cruces y nosotros le pusimos en agosto, vamos a Le Plata. Y este es el truquillo del balón que nos ha traído hasta la Le Plata.